Con la participación de 20 expositores de Mérida y otros municipios del estado, se llevará a cabo la primera feria del Mugbipollo el próximo 29 de octubre en la colonia San Sebastián a partir de las 13 horas. Carlos Sánchez Gamboa, presidente del comité organizador, señaló que en esta feria esperan la asistencia de más de 3.000 personas, en donde lo que se busca es promover y preservar las tradiciones, mediante este platillo, que es un ícono tradicional durante la temporada del Día de Muertos o Janalpillán. Para invitarles a participar en la primera de muchas actividades que queremos hacer en el barrio, es la feria del Mugbipollo, donde participarán tanto municipios del estado como empresas privadas en la elaboración de este manjar yucateco. Le agradezco a los colonos que nos hayan invitado a participar, a ser parte de esto y obviamente a ustedes, a ustedes que nos van a ayudar en la difusión. Contamos con el apoyo del gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida, al cual le agradecemos a la licenciada Carolina su apoyo, su forma de ayudarnos a darle forma a esta feria. Entre los municipios que participarán se encuentran Mashcanú, Quinchil, Tacmec y Picul, en donde existirá un grupo de fabricantes de calzado y artesanos. Como parte del evento se llevará a cabo el concurso El Mejor Mugbipollo de la Feria, en donde se otorgarán 3.000 pesos al primer lugar, 2.000 al segundo lugar y 1.000 al tercer lugar. El jurado calificador estará integrado por reconocidos patrocinadores y autoridades que se encargarán de elegir a los afortunados ganadores todo el mismo día del evento. También se tendrá otras actividades como shows infantiles, presentaciones de grupos locales, así como la presentación de la orquesta jaranera del gobierno del estado. Indicó que se espera tener un total de 600 pibes a la venta y el pedazo tendrá un costo aproximado de 15 pesos. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.